Eres mi Dios, eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré para ti Porque tú eres mi Dios, tú eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré para ti Porque tú eres mi Dios, tú eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré para ti Para ti, para ti, para mi Señor Para ti Porque tú eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré para ti Porque tú eres digno de adoración Y 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 tú eres digno de adoración No sé, no sé, no sé cómo es mi amor No sé cómo me ayude a mi nuevo No sé cómo es mi amor No sé cómo eres mi amor Yo te amó y te alanda Te exalto a ti, se te alanda Te doy gracias, te doy gracias, oh Señor, tú eres digno para Dios, para mí, tú eres todo para mí, tú eres todo, tú eres todo. Te doy gracias, oh Señor, tú eres todo.